Bien, está bien. ¿Y por qué le parece bien? ¿Por qué no? ¿Que lo apoya? Pues no sé, pienso que mal. Porque si alguien luchó por el cristianismo o el catolicismo fue franco. Pero bueno, ahora todo está de aquella manera. Es lo que puedo decir. ¿Su nombre? José Adolfo. Pasapalabra. Soy, no estoy en absoluto de acuerdo con las prácticas de la iglesia. Entonces prefiero no pronunciarme porque quizá fuese un poco fuerte lo que tendría que decir. Pero aquí puedo decir lo que le pasa, aquí hay libertad de expresión. Sí, ya lo sé, pero bueno, prefiero no opinar. ¿Por lo menos se muestran a favor o en contra? A favor o en contra de... La exhumación de los restos de franco porque el Vaticano la apoya. Prefiero no opinar ni de franco ni del Vaticano porque las dos cuestiones me ponen de muy mal humor. ¿Su nombre, por favor? Teresa. Me parece muy mal porque ya que el franco murió hace ya 40 años, forma parte de la historia, para bien o para mal. Entonces deja el muerto donde está. Muy bien, ¿su nombre, por favor? Gerardo Gómez. Me parece que lo tiene que haber hecho hace muchísimo tiempo. ¿Qué cuánto? El Vaticano y la Iglesia Católica a nivel de España hace muchos tiempos tienen que haber desvinculado de todo lo que huela a franquismo y a dictadura. Es una vergüenza. El papel que jugó en su momento y el que sigue jugando actualmente. En mi opinión. ¿Su nombre? Paquín. Yo creo que son cosas que la vida hoy día es muy complicada. A mí todo esto me parece que son tonterías. Es como cuando un niño tiene un apendicitis y tú le estás quitando un granito que la sale de la cara. Me parece una tontería. Yo no, vamos, ni me parece muy mal que lo hagan. Y tampoco veo tampoco todo este revuelo que hay alrededor de esto cuando hay cosas mucho más importantes. ¿Su nombre, por favor? Almudena. Bueno, me parece bien, es que ya no tendría que estar estos restos en ese sitio, vamos, eso está clarísimo, vamos. Hace ya muchísimos años que tendría que estar fuera de ahí, pero vamos. ¿Está de acuerdo con que la Iglesia se haya metido y apoye? Lo de la Iglesia me da igual. Es nuestro gobierno el que tiene que quitar eso de ahí, tenía que haberlo quitado hace 40 años. ¿Y en su nombre? José Guerrero. Es que no me gusta hablar de esos temas, de verdad. No puedo, me quema. No va conmigo ni... Lo de Franco lo quiero dejar aparte porque es un tema muy delicado. Pero yo que sé, no te puedo decir más nada, ¿verdad? ¿Tu nombre? ¿Kevin? Pues muy mal. Porque ya mucho tiempo ha enterrado y hay que dejarlo ya que descanse en paz. Haya sido lo que haya sido, pero dejarlo que descanse en paz. ¿Dónde lo vamos a meter ahora? Pues eso que está pasando, ya está pasando ya tiempo. Pero ahora es la Iglesia quien se ha pronunciado y dice que le parece muy bien que... No, pues yo, si le parece a la Iglesia pues nada, pues que lo haga. Pero mi opinión es que tiene que estar donde está. O sea, que lo dejen ahí tranquilo, ¿no? Su resto. Sí, eso es historia ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!